Hola, bienvenidos. Me llamo Arminda González Dumpieres y me gustaría invitarles a un programa muy único sobre el desarrollo del liderazgo de mujeres. En este programa vamos a explorar herramientas muy prácticas para ayudar a su comunidad, su empresa y su carrera. Somos dos mujeres entrepreneurs que estamos llevando nuestra empresa de Voyage Inc. y estamos ayudando gente por todo el mundo a desarrollar su empresa, su liderazgo, su perfil. En este curso, que será en inglés, pero vamos muy lento, entonces espero que puedan venir y ya ves que mi español no es tan bueno, pero en este curso vamos a tener mucha información sobre cómo podemos trabajar con otras culturas, cómo podemos trabajar durante una crisis y cómo podemos encontrar nuestro potencial. Entonces, espero que ustedes puedan estar con nosotros en este programa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!